¿Qué es el seguro de hogar y el seguro de comercio? ¿Qué es el seguro de hogar y el seguro de hogar y el seguro de hogar? Quiere decir que si ingresa a tu domicilio un albañil a hacer un trabajo puntual o un electricista, estos estarían cubiertos. Además, tienen un seguro de accidentes personales para empleada doméstica. Hoy ahora el gobierno trata de formalizar y de regularizar un poco el tema, así que esa ya sería una parte de una solución. Bien, claro, a raíz de situaciones puntuales que van pasando cotidianamente, las compañías de seguro están abriendo un poco también el abanico a la cuestión de qué asegurar, ¿no es cierto? Bien, en cuanto al robo hay que distinguir, por ejemplo, en un seguro de hogar lo que está cubierto es robo y hurto. El robo es cuando hay un acto de violencia, estén los propietarios o no en el domicilio. Por ejemplo, violencia puede haber sido romper una puerta para ingresar, romper un vidrio para ingresar, eso es un hecho de violencia. Pero, por lo menos, esta compañía o estas compañías con las cuales yo represento, amparan el hurto también. Es decir, no es necesario que haya un hecho de violencia. A veces hay raterismo, uno deja la ventana abierta o la puerta sin llave, como lo hacemos acá en San Carlos, y en ese caso también estaría cuidado. Bien, cuando hablamos de este tipo de hurtos, ¿cuál es la cobertura? O sea, sabemos que por ahí se llevan algún electrodoméstico o alguna cuestión de tecnología, que es lo que estamos viendo comúnmente. ¿Esto tiene una cobertura? Sí. ¿Qué productos puntuales, no? Todos los electrodomésticos, todos los objetos de valor, están cubiertos, están amparados en una cobertura del hogar. Con la excepción de los celulares, creo que ninguna otra compañía lo cubre, y el dinero, el dinero físico. Bien, bien. Pero después todos los objetos de valor, excepto algún objeto de valor puntual, que bueno, ahí variará a lo mejor significativamente el costo de la póliza, ¿no es cierto? Vamos a suponer que un médico tiene un equipo técnico, un equipo específico de alta tecnología, que tiene un valor muy alto, ¿no es cierto? Es como un ejemplo, lo pongo. Bueno, se analizará, estará cubierto dentro de la póliza, y se informará a la compañía, y en base a eso se ajustará a la tarifa. Bien, ¿cómo justifica la persona que ese artefacto, ese producto, era de su propiedad? Por ejemplo, la compañía repone los electrodomésticos hasta una antigüedad de 3 años a 9, ¿no es cierto? Pero hay que justificarlo con la factura o la boleta.